¿Por qué conformarse con algo bueno o muy bueno cuando puedes tener algo que es extraordinario? Chapter 2 significa capítulo 2, es una segunda oportunidad, es una nueva mirada. ¿Por qué no armar un nuevo capítulo en su vida como ciclista? Cada vez que voy recorriendo el mundo me voy metiendo a las mejores tiendas de bicicleta que voy encontrando. Entré a una tienda muy especial en donde tenían bicicletas de primera línea. Lo que sucedió es que sin conocer Chapter 2 me llamó mucho la atención, me cautivó. Se destacó para mí entre otras grandes bicicletas de marcas que habían sido admiradas durante toda mi vida. Cada bicicleta cuenta una pequeña historia, cada bicicleta está vinculada, inspirada en algún relato o en alguna historia maorí. Son bicicletas neozelandesas y tienen en su propio ADN esa cultura, pero que tiene tanto de diseño en su ingeniería, en su construcción, en su aerodinámica, que realmente la hace única. Es para la persona que quiere distinguirse en el pelotón. El creador de Chapter 2 es Michael Pryde. Él dedicó su vida a su pasión por el ciclismo, pero a nivel profesional fue un muy reconocido y es un muy reconocido arquitecto que participó en grandes obras. Chapter 2 es una marca global con una presencia local, concreta, aquí en Chile. Quien quiera definir cuál va a ser su próxima Chapter 2, yo le recomiendo que se meta a la página oficial, a chapter2bikes.com. Ahí va a ver todos los modelos, todas las opciones, los colores disponibles. Y una vez que empiece como a definir o a tener una idea de qué es lo que necesita, de qué es lo que busca, puede irse a la parte de Meet the Team, que se encuentre con el equipo. Ahí nos va a encontrar, ahí va a encontrar el contacto directo, local de Chile. Y nosotros lo vamos a acompañar en la última parte de su proceso, ayudar a definir exactamente cuál es la bicicleta que necesita. Y probablemente la tengamos, y si no, la traemos en unos días para que empiece a construir la bicicleta de sus sueños. Hace un tiempo y casi por casualidad, creé Andes Rider, que es nuestra empresa de artículos de ciclismo de muy alto nivel. Hoy Andes Rider es la encargada de tener a Chapter 2 en Chile.